MÚSICA Mi presencia quiere ser el testimonio de un reconocimiento, de un agradecimiento. Yo intento hoy, quizá más que en otras ocasiones, tener la presencia del presidente de la comunidad. Quiere ser el presidente de la comunidad el que tiene presencia en un acto que es de organización y en el que yo quiero desearle mejor éxito a este Congreso y a los resultados del Congreso en cuanto a ideas, en cuanto a propuestas y también en cuanto a personas. Pero donde el presidente de la comunidad debe hoy hacer el reconocimiento y el agradecimiento público a una figura que sin duda alguna durante 22 y muchos más años ha contribuido a construir Castilla y León, a unir Castilla y León, a superar nuestro tradicional individualismo y desde el valor individual de cada persona, de cada proyecto, construir comunidad, construir sociedad. Yo sé que hay pocas cosas que repugnen más a Julio López que el culto a la personalidad, pero es inevitable que al menos esta primera parte del sexto Congreso de UPA, Castilla y León se convierta en el elogio al líder que ha sabido conducir a la organización a lo largo de 22 años y que hoy de forma ejemplar siempre es buen momento para aprender, es capaz de ceder el testigo desde una posición de fortaleza y también desde una posición de autoridad. Yo quiero reconocer y agradecer a Julio su manera de ser, su manera de estar. Yo quiero agradecerte tu contribución a lo que sin duda alguna, y más allá de las diferencias que en efecto hemos tenido con vosotros y también en el legítimo juego de los partidos políticos en la percepción de las realidades y de las políticas y de la acción de los gobiernos. Pero Castilla y León, en el año 2015, puede decir que ha cimentado, que ha construido y que sigue haciendo su proyecto de comunidad sobre la base de una percepción mucho más positiva, mucho más realista, de mucho mayor afecto desde el conocimiento de la tarea que realizáis los agricultores y los ganaderos. Que eso se debe de una forma muy intensa al sindicalismo agrario, a las organizaciones profesionales agrarias, y que dentro de éstas a liderazgos mantenidos, continuados, serenos, razonables, dialogantes, abiertos, modernos, como el de Julio López. Julio López es y se siente fundamentalmente un agricultor. Él ha declarado estos días que para él, incluso desde el punto de vista personal y familiar, significa dejar atrás un tiempo que ha sido precioso, de servicio a los demás, donde él ha tenido que incorporar a sus propios problemas personales y familiares los problemas de sus afiliados, y que a partir de ahora le va a dedicar más tiempo a la vida, a su familia y a su explotación agraria. Un agricultor, un ganadero, nunca se rinde. Y él continuará siendo lo más importante. Un agricultor y un ganadero. Él, como digo, ha sido uno de los protagonistas de esa visión mucho más actual de los valores de la agricultura y de la ganadería que hoy tiene la sociedad de Castilla y León. Incluso desde la percepción que al final es valoración y por tanto desde el punto de vista de las decisiones políticas es muy importante a la hora de discriminar positivamente sectores de los problemas que en muchos casos son estructurales y que en muchos casos también dependen de la coyuntura. Pero esa percepción más moderna, esa presencia de la agricultura contemplada desde la globalización, desde la exigencia de competitividad, desde las contradicciones de los mercados, desde la integración activa en Europa, debe mucho a líderes que, siendo siempre exigentes, pero fundamentalmente autoexigentes, no se han limitado a reclamar, sino que se han formado, que han visto, que han noteado, que se han asomado al exterior y que por tanto tienen las claves de esa modernización. Por eso hoy podemos decir, y debe ser un elemento de esperanza, que el campo en Castilla y León, que la agricultura y la ganadería en Castilla y León, que en la cadena de valor con la industria agroalimentaria tiene, claro, sí, problemas y debilidades, pero que incluso en la detección, en el análisis de esos problemas y debilidades, hemos avanzado y lo hemos hecho juntos, a través del diálogo, a través de la negociación, a través de la lealtad. Lealtad que en el caso de Julio López nunca ha sido su misión. Lealtad que ha sido aceptar unas reglas del juego, ser como somos en esta tierra, caballeros de estrecharnos la mano, ser constantes y contumaces en no romper nunca el diálogo y finalmente encontrar todos esos acuerdos. Y por tanto, yo hoy de nuevo vengo a aprender de Julio López. Yo he querido hoy tener esta presencia, fundamentalmente para dirigirte estas palabras de afecto y de aliento también a tu organización, pero para escuchar tu intervención de despedida, para ver cómo se despide un líder que puede sentirse muy orgulloso de haber fortalecido, de haber contribuido a que su organización hoy sea más fuerte y esté también más unida, mucho más modernizada. A un líder del que yo he escuchado tantas cosas que he aprendido acerca de la importancia de la renovación, de la incorporación de los jóvenes, del papel de la mujer en el mundo rural, pero también en el agrícola y en el ganadero, de la necesidad de ser más modernos, más competitivos, de apostar por la innovación, de dar la lucha para que se establezca un mayor equilibrio en las cadenas de mercado con la transformación y con la distribución. Yo todo eso lo he aprendido de Julio López y por tanto me parecía que como presidente de la comunidad mi obligación era hoy estar aquí, por supuesto para alentar el futuro de vuestra organización, para desear el mayor éxito a la nueva dirección de UPA con quien seguro que nos seguiremos encontrando en el futuro, pero fundamentalmente para hacer el reconocimiento público de un líder, de una persona que ha combatido el individualismo, de una persona que ha apostado por el sindicalismo, por la unidad, por la alianza, por la comunidad, que se siente un hijo de esta tierra y al que el presidente de la comunidad le quiere agradecer todos estos años de trabajo. Gracias por ese testimonio y gracias también por lo que significa UPA en la realidad. Y lo único que te puedo desear es que tengas en el futuro muchas cosechas de alegría y de fruto, fundamentalmente porque eres buena gente, porque eres un buen paisano y porque te lo mereces. Julio López, enhorabuena por tu trabajo.